Sí, este es el f**king dúo VIP con los chamacos del reggaetón M5AA ¿Quién va? San Antonio Records Flowstreet Inc, tú sabes, demostrando cómo es que se va a romper la tarima más sólida Dentro de 15 minutos salen los prepagos de Madrid Muchos sueñan con estar aquí, pero... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tú sabes, tú lo vas a dar, tú lo vas a dar, tú sabes, el f**king... ¿Dónde estamos?